Tú me enseñaste que no siempre son las cosas Tú me enseñaste a dar no y nada más ¿Qué me importa si recibes algo acá? Es conmigo que estaría en alguien más ¿Dónde quieres que tú estés, tú vas a estar? Digo, ¿qué te cuida de mí? ¿Cuándo me pierdo la vida de mí? Digo, ¿cuándo te cuida de mí? Digo, ¿cuándo te cuida de mí? ¿Qué 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 te cuida de mí? Oh, 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 oh oh, 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 oh. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches!